Lo mejor de ser niña es que te haces amigos, amigos animales, y también, pero lo que no puedes hacer con los padres es jugar con los padres. Tienes mucho trabajo. Pero ganar dinero, está claro. Bueno, que yo lo que ibas a deciros es que voy a deciros cuatro cosas que creo que es lo mejor de ser niña. Lo mejor de ser niña, la primera, creo que es jugar, que puedes jugar con amigos que dice Isabela que puedes hacer en el cole y puedes aprender, pero también con los juguetes o con más cosas, yo que sé. Se puede jugar hasta con animales, yo no sé. Pero bueno, también la música. Cantar a la gente que le guste, que se busque un instrumento y se sentiría muy bien cantando. Además, es mucho mejor cuando es niño, siempre con una persona. Entonces, también aparte de eso, joder, tenía un bichejo aquí que quería que lo veáis. Pero bueno, también la naturaleza es buena, yo creo. Y lo cuarto, que bueno, lo de la naturaleza es que también puedes jugar con ella, como estábamos diciendo. Y lo cuarto es en los libros, que ahí sé leer todo lo que tú quieras. Esto es de acción que me gusta, es un cómic. Y bueno, que a mí me gusta leerlo. Y bueno, pues parece que aquí me gusta leer el cuerpo.